Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Quiero hacer una brújula que no solo muestre el norte, sino que también muestre cuando estamos mirando al este, al oeste y al sur. Fijaros los ángulos, ¿vale? Yo voy a poner que el norte está en 3, cuando es menor que 45 o mayor que 315. El este cuando es mayor que 45 y menor que 135. El sur si es mayor que 135 y menor que 225. Y el oeste si es mayor que 125 y menor que 315, ¿vale? Entonces, grados igual a, y voy a coger lo que me diga la brújula, ¿vale? Me pone scroll, yo no quiero scroll, yo solo quiero esto. Giring, giring significa para donde está dirigido. Y ahora viene la condición. Sí. Lógica. Esta es una lógica... Más complicada. Entonces. Y ahora trae esto. No, pero yo quiero todo, yo quiero else. Yo quiero todo. El if y else. Este. Completo. El score es la variable de este, pero yo no quiero eso. Yo quiero. Cuidado. Si. Ahora da error porque el score no existe. Si grados. Hemos dicho. Menor que 45. O grados mayor que 315, entonces, norte. Voy a ver si funciona esto. No, no va a funcionar porque le pone... Le pone grados. Vale, a ver. Si no, si grados mayor o igual que 45. Y grados menor o igual, menor que 135, 90 grados más, entonces, tiene que mostrar el este. Ahora, voy a copiar esto. Si grados mayor o igual que 135 y 90 son... 90. 225. Sur. Y si no, no tiene otro intervalo. Tiene que mostrar el oeste. Vale. Vamos a probarlo. Norte. Paso de 45, este. Paso de 135, sur. Paso de 125, este. Y luego ya cuando llegue al 315 va al norte otra vez. Vale. Pues ya estaría hecho. Lo dejo aquí. Voy a quitar los comentarios. Que como os digo, si queréis mirar luego el código en casa y repasarlo. Que lo tengáis entero en la pantalla. Vale. Ahí está. Y que no cabe. Ahora. Ahí está entero el código. Vale. Vale.